Con mucho cariño, para todas las mujeres. Encerrarte, encerrarte, a ser feliz como no eres tú. Encerrarte, a ser feliz como es como no eres tú. Encerrarte, ¿ culparas tú? Si recordarka 되�ńanwowunca más. Nunca más. Vengo interaksi, encerrame... Ando a mentir, como lo vienes tú Ando a herida, como lo vienes tú Ahogar las penas como las gestor Sin recordar el año nunca más Nunca más Tengo mucho que aprender de ti, papá Tengo mucho que aprender de ti, papá Todos los ojos me guardan esa luz Manera de entregarme el tú De estos ojos conquistados en cada día Tengo mucho que aprender de ti, papá Tengo mucho que aprender de ti, papá Olvida los santos son, como ofre las promesas son No pidas más los pasos, mamá Enseñame Enseñame A ser feliz, como lo vienes tú A ganar, como me ganas tú A perdonar, como perdonas tú Sin recordar el año nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Tengo mucho que aprender de ti, mamá Tengo mucho que aprender de ti, papá Olvida los santos son, como ofre las promesas son Tengo mucho que aprender de ti, papá 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 Olvida los santos son, como ofre las promesas son Gracias.